Preparándose, partieron, en la delantera Chantal por fuera, lo sigue Mody River por fuera, el tercero para Ciara, en el cuarto lugar Mr. Santi Porropados, en el quinto Chocurey, el sexto para Checo Wine, séptimo lugar viene corriendo Camarero, el octavo por fuera el Gran Cañón, noveno César Copeta. Pasaron los 800, Chantal en el primer lugar, lo sigue Ciara a cuatro cuerpos, el tercero Mody River a pescuezo, girando la curva, cuarto Mr. Santi, quinto se ubica el Gran Cañón por fuera, en el sexto lugar, cuando siguen girando la curva, por Checo Wine, séptimo puesto, Joggen Salsa, el octavo Chocurey por los palos, este va pasando al quinto, y Camarero estuvo a punto de robar el jinete. Al entrar a la tierra derecha, en la delantera Chantal, el segundo para Ciara, en el tercero el Gran Cañón, el cuarto Mr. Santi, en el quinto lugar Chocurey, enfrentan los 150 metros finales, Chantal en el primer lugar, el segundo para el Gran Cañón, en el tercero Ciara, el cuarto Mr. Santi, Camarero va pasando al cuarto lugar, último metro Chantal mantiene fácil la delantera y gana Chantal, el segundo lo define Chocurey con el Gran Cañón, el cuarto lo define Mr. Santi con Camarero, después llegaron César Copeta, Procheco Wine, último lugar es Moody River, Crystal Spirit y Joggen Salsa.